Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del videoblog del Doctor X. Esta vez es un domingo de febrero, 21 de febrero, seguimos encerrados. Los que estamos relacionados a las universidades, obviamente hay gente que sigue trabajando, lo tiene que hacer, no tiene de otra. Y pues el día de hoy hablaremos de varios temas en particular. Les quiero mostrar, estoy muy contento de que me hicieron una entrevista los del área de comunicación de mi universidad, que ustedes saben es el TEC de Monterrey, que se llama el sitio Conecta. Y les voy a mostrar lo que sacaron ahí. En la descripción pondré la liga para que más puedan seguir la entrevista. Y espero les guste. Sale de todo. Si no, pues aquí se las voy mostrando. Están viendo ahí mi pantalla y me pusieron un Rockstar. No creo merecer el título, pero el hecho es de que me entrevistó un alumno del área de comunicación, que hace trabajo de este tipo. Este y estuvimos platicando o hablando 45 minutos y él sacó algunos apuntes y sacó esta nota usando fotos que tengo en el Facebook. Y gracias a Israel Hernández, que me hizo la entrevista. Y pues aquí está. Más o menos menciona lo del canal, de cuánta gente ha llegado, a qué países ha llegado. Algunas fotos de cómo estoy trabajando en casa. Aquí estoy calificando exámenes en diciembre, exámenes finales. Hacía frío, tengo mi suéter navideño, tres pantallas, una con una solución en Excel, otra solución analítica aquí que hice para el examen. Y aquí tengo en la tableta y estoy calificando con el lápiz los exámenes finales de cada uno. Sí, mencionan también que he presentado mi trabajo, como ya les he mencionado, en varios congresos internacionales que llevan a publicaciones arbitradas. Estuve en Dubái también. Este es el congreso de Dubái que les decía yo que estuve de Engineering Education. Y este congreso fue hace casi dos años en abril, previo a la pandemia. Y fue un viaje inolvidable en Dubái. Y pues bueno, también salen mis asistentes. Ahorita mismo aquí tengo, a ver si se logra alzar. No, no logra salir el Loki. Y este, y este es Laika. Sí, son mis ayudantes, dicen aquí. Y pues bueno, este, dicen varias cosas. Les digo en la descripción del video, les pondré la liga de esta nota. Espero la puedan leer. No estoy seguro si es abierta o es de comunicación interna. Creo que sí, porque se puede tuitear y se puede dar a Facebook. Entonces, sí, aquí está. Esta es la liga, se las voy a poner aquí abajo del video para que la puedan ver. Sí, y muchas gracias a todos porque pues esta mención que hacen, pues también menciona de que ha llegado a 36 mil seguidores. De que tenemos seguidores en Rusia, en Italia, en Venezuela, España, Japón, Australia. Y obviamente en México y todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Israel por el tiempo que me dedicó, por tener la iniciativa de entrevistarme. También pues a todos sus equipos, sus jefes ahí en el campus. Fue una sorpresa para mí. Y pues si sirve para motivar a más profesores a hacer cosas diferentes, pues adelante, sí. No se trata de competir. Ustedes saben que mis videos los subo sin editar. No tengo tiempo. Y no es un canal típico para hacer dinero. Tendría yo que estarme dedicando tiempo completo a eso. Es un canal de educación. Así está declarado en YouTube. Y este. Como menciono aquí abajo y lo pudo de alguna manera captar. Este. Israel. Es una hipoteca social. El. Transmitir el conocimiento. A la humanidad. Si uno lo tiene, pues hay que. Transmitirlo a los demás. Nos dio la vida. Nos dio Dios esos dones. Entonces, pues hay que saberlos poner al servicio de los demás, sí. Entonces, pues eso es lo que les quería compartir inicialmente. En segunda. Ustedes saben los orígenes de este canal son. Fue para y por mis estudiantes. Ahora, pues ha dado servicio a más personas de todo el mundo. Hay material ahí. Que si no lo hubiera yo grabado. Un fin de semana, un sábado, un domingo. Que iba yo a la universidad. A ponerme que no. Escogía yo esos días porque no había mucho ruido. Y de repente llegaba. Y el ruido de la aspiradora. De las personas de limpieza. Pues no me dejaba. Y tenía que esperarme a veces hasta que se iban ellos. Como a las dos de la tarde. A las tres. Comía yo los fines de semana a las cinco de la tarde. Para poder grabar a las tres de la tarde mis videos en el campus. Y así inicialmente, pues obviamente tuve y sigo teniendo comentarios negativos de colegas que lo ven como si fuera una fábrica de ego para mí. Que lo hago por mi propio ego. No es así. O sea, llegar a tantas personas y como se menciona en esa nota que les mostré. Equivale a que yo estuviera hablando delante de un salón de clases más de 20 años de mi vida. Sin detenerme un solo segundo para dormir o tomar agua. Es imposible. Y ahí es el equivalente el otro día con cuántos profesores. Horas normales de un profesor de mi universidad. Con la carga que es elevada. Tendría, pues tendrían toda la carrera universitaria de un profesor así multiplicada 15 veces. A lo que va ahorita el tiempo el canal. Y pues bueno, me alegra mucho que siga ayudando a mucha gente. Los comentarios negativos siempre van a estar. Los desde el inicio de los colegas de si yo, yo haría videos y pudiera hacerlos bien. Implicando que lo que estaba yo haciendo estaba mal o no a la calidad deseada. No se puede uno detener con edición, sobre todo cuando eres tú solo. Y aparte, pierde uno el flujo. Y lo más importante en estas cosas es ir día a día avanzando, manteniendo contenido nuevo. Ahora mismo, pues ustedes ven contenido en inglés. No se me desanimen. Al contrario, véanlo como una oportunidad. Siempre al final de cada video en inglés hay una liga a videos en castellano. Del mismo tema y con más ejemplos. A una lista de reproducción de ese tema. Así que inténtenlo. Intenten ver en inglés. Es un acento internacional mío. Yo no soy nativo de habla del inglés. Tuve seis años en Gran Bretaña. Y pues ya llegué ahí de 27, 28 años. 98 casi. Sí, tenía yo 27 años. Y pues ya la manera de uno de hablar, pues es difícil que te quites tu acento. Y a veces, sobre todo en México, estamos muy dados a pensar que alguien habla bien si no tiene acento. El acento es parte de ti. Yo todos los profesores en la universidad que estuve de Gales, británicos, eran dos o tres. Había un profesor de la India, de origen de la India, y seguía siendo de origen de indio. Estaba un profesor que fue mi asesor, que era catalán, español. También con acento fuerte. Yo no se lo distinguía porque para mí él hablaba ya como británico, pero los locales me decían que sí. Había un profesor galés, de Gales, que tiene un otro acento también muy fuerte. Había un profesor de la ex Yugoslavia, y también tenía su acento. Había otro profesor de Brasil, que también tenía un acento fuerte como el mío. Y las universidades top del mundo tienen eso, presencia de todo el mundo. Y nadie se avergüenza, es en lo que menos te fijas. Yo tenía un compañero de Corea, que llegamos al mismo tiempo al doctorado. Él con beca del gobierno coreano, yo con beca del gobierno mexicano. Y al inicio nadie lo podía entender. Él era casado, llegó con su familia, y por lo mismo convivía menos con los compañeros que éramos solteros. Después de tres años, pues terminó su doctorado y se tuvo que volver a Corea, pero era imposible entenderle. Después de mucho convivir con él, llegué a compartir oficina un tiempo con él. Ya le entendía yo, pero inicialmente era hasta frustrante y daba pena no entenderle qué quería decir. Y sin embargo, terminó su doctorado, escribió su tesis en inglés, y es capaz de leer y escribir en inglés artículos científicos. Y es profesor en Corea, una muy buena universidad. Entonces, que no nos detenga cuando estamos aprendiendo inglés que el acento. Si no somos guías de turistas, no somos gente que deba estar manteniendo un inglés como para trabajar en la industria de medios, la radio británica, la radio australiana, la radio de Estados Unidos. Y aún así, con práctica se puede lograr, pero debemos ser capaces de entenderle a alguien, porque el mundo académico, se habla un inglés que se llama inglés internacional académico, y todo el mundo tiene su acento. Y eso es lo interesante de esto, ¿sí? Entonces, yo les los comunico a ustedes que están aprendiendo, no tengan miedo. Nadie se va a reír de ustedes, y el que se ría no debería de estar en este medio académico. Y poco a poco se empieza uno a dar a entender, y me pasó a mí, ¿sí? Yo aprendí inglés bien ya cuando tenía yo 22 años. Mi padre me dijo que me anotara en una academia muy importante que hay en México, y por agradecimiento los menciono, se llama Harmon Hall. Y a los 22 años, yo había llevado nada más el inglés que daba en las escuelas públicas de México, que tampoco era un mal nivel, porque se me facilitaba desde el inicio. Dicen que la parte del cerebro de los lenguajes de nuevos idiomas es la misma de las matemáticas y la misma de la música. Yo tocaba el piano, las matemáticas siempre se me han facilitado, y nunca he tenido problemas con el inglés. Pero, pues, no era lo mismo hablarlo que escribirlo y entenderlo leído. Tenía yo unos radios de onda corta, que me regaló mi abuela y uno de mi papá. Poníamos nuestra antena en la azotea. No de los de hablar de banda civil, sino de radio, la radio. Y escuchaba yo la BBC, y algunos otros cuando era joven. No había internet, y recibir en tu radio una estación de afuera era maravilloso. Sentirte como que estabas en la NASA. Y había ciertas horas, y hay ciertas bandas, se medían en metros la longitud de onda. La onda larga, onda corta, para poder recibir esas estaciones, que tenían sus servicios en castellano, en español, y servicios en inglés también. Y obviamente esos servicios eran muy claros su acento, y me sirvieron. Y a los 22, pues, aprendí, y ahí tenía yo que llevar cierto nivel para presentar el examen inglés TOEFL, para poder sacar la beca y poder ser admitido en la universidad. Pero bueno, ahí está el material inglés, aprovechenlo. El material castellano ya está. Váyanse a listas de reproducción de aquí del canal, y van a ver ese material. Y regresando al punto, uno nunca siempre es moneda de oro para caerle bien a todo mundo. No todos les gusta. Pues mi perfil, ¿no? Incluyendo a los alumnos, les digo, no. Algunos les va a caer muy bien, otros me van a odiar. Mi personalidad siempre ha sido así. Y creo que todos somos así. Y mucho hay en ciertas personas, sobre todo colegas, cierta envidia que no la reconocen. Y no se atreven ellos a pararse así y hablar a la cámara como lo estoy haciendo ahorita a ustedes. Y al que se atreve, hay que ir sobre él porque se atrevió a hacer algo que yo no me atrevo. No tienen los tamaños para hacerlo. Y entonces critican a quienes sí lo hacen. Finalmente, les digo, estos son apuntes para mis hijos. Y está en la nota también, en la nota de la entrevista. Por razones del destino, en estos momentos, no estoy en contacto con mis hijos. Espero pronto ya estarlo. Y de mientras les voy dejando esto. Yo no sé si esta pandemia dure más, dure mucho. Vengan otras. No tenemos los días contados. No sabemos cuántos vamos a vivir. Sí los tenemos contados, pero nosotros no sabemos el número. Entonces hay que disfrutar la vida. No hay que envidiar a otros. Y esa es una gran diferencia. Desde mi perspectiva de Miguel Rodríguez y de mi propia experiencia, siempre les estoy diciendo, y luego se enojan unos y salen aquí unos marxistas trasnochados que están aquí en el YouTube a decirme y a criticarme, ni caso les voy a hacer. Nos han metido en la cabeza desde siempre que esos países de primer mundo se aprovecharon nosotros y sacamos cosas de hace 500 años, de hace 200 años, y así. Y no nos damos cuenta de lo más reciente. Los mismos políticos que nos metieron en esas ideas son los que nos han fregado, nos han mantenido en la miseria. Y siempre es muy fácil echarle la culpa al imperio. Esos países tienen las empresas, por ejemplo, esta computadora Apple, esta marca Logitech, este micrófono de Gamer, etcétera, que les gustaría que Latinoamérica tuviera un poder adquisitivo como el promedio europeo para que compráramos más. Al final de cuentas, esto es capitalismo en el mundo. No se benefician teniéndolos sumidos en la pobreza. Y ahí en esos países la meritocracia existe. Ustedes ven las notas, hay una chica colombiana que la hizo en la NASA y trabajó en el proyecto del vehículo este que está ahorita recorriendo Marte y llegó esta semana a Marte y que llegó con 300 dólares a Estados Unidos y tenía que trabajar en limpieza. Pero tenía los talentos y ese espíritu de superación de que la hizo moverse al lugar donde podía desarrollarse y lo logró. Si ha sido en nuestros países, probablemente no lo hubiera logrado. En esos países sí premian el talento, existe la meritocracia y créanme, lo que menos les interesa es estar fregando a la pobreza. Tienen muchísima ayuda. Lean nada más cómo han anunciado Biden, Merkel, incluso Canadá. ¿Cuántos? Tengo el caso reciente de lo que hablé esta mañana de Alemania. Va a poner 1.500 millones de euros para las vacunas en países pobres. Lo mismo ocurre con los demás países que pueden. Y en lugar de agradecer ¿qué decimos? No, es que nos tienen una deuda enorme. Quizás sí, quizás. Tienes razón. Pero lo están haciendo. ¿Y qué están haciendo nuestros políticos izquierdosos o populistas de derecha en Brasil o del color que sean? Hacen un, al menos aquí en México, un show enorme porque reciben 50.000 vacunas que son nada en un país de 130 millones. Van todos los secretarios de Estado, hacen una valla y hasta un convoy militar lo lleva a las instalaciones militares. O sea, un circo que no tiene que ser. Felicidades a Chile. Ellos lo están haciendo bien, lo de las vacunas. aplausos, orgullo latinoamericano. Ojalá todos los países estuviéramos ya al nivel de desarrollo de Chile. Y pues bueno, no quiero echar más rollos, nada más quería decirles que no seamos como esa gente que le da envidia a todo. Sí, en esos otros países felicitan al colega de Junto. Hay una película, ahorita no recuerdo si es la de Alan Turing, está en Netflix, en donde, o quizás la de Mente Brillante, no recuerdo, ustedes me podrán decir cuál película fue, en donde un profesor se gana el premio Nobel y hay un como club de profesores, una sala así como esta que se ve aquí a mis espaldas, o donde van y toman, fumaban su puro, leían el periódico. Existen esos common rooms en las universidades top para puro profesor y se paran los profesores a regalarle la pluma que lleva en ese momento una pluma fuente al que hizo un gran logro, ¿sí? En reconocimiento de su éxito del otro. ¿Sí? Ya ni les cuento este, los comentarios negativos o las envidias de la nota que me sacaron de mi misma universidad. Lo ves en la gente que de corazón te felicita, te pone algunas palabras ahí y ves también quién hace caso omiso o como si no existiera. ¿Sí? Yo en realidad las notas no lo están describiendo lo que he venido haciendo aquí en el canal y es para ustedes, para la humanidad y como les dije hace rato es para mis hijos, ¿sí? Que puedan conocer a su padre de esta manera también. Yo me hubiera gustado que todos los años que estuve fuera de mi casa, salí del 94 de mi ciudad natal, ¿cuántas charlas no pude tener con mi padre? Él no era muy metido en esto de la tecnología, yo con mi madre chateaba casi diario en el ICQ, pero él no era muy callado, pero este, se fue hace 11 años él y se quedaron pendientes muchas charlas. ya tendría oportunidad en otra dimensión de tenerlas con él, pero de momento esto lo dejo como un testimonio y si le sirve de algo de motivación a algunos de ver mi ejemplo que no soy nada especial, adelante, ¿sí? Lo puedes mejorar. A mí me lo dijo alguien alguna vez, un profesor inspirador en Monterrey, el doctor Sergio Gallegos a quien le mando un saludo, este, a nosotros nos tocó cierta época en esta universidad, a ustedes les va a venir, nosotros preparamos el terreno para que ustedes vengan a hacer otro tipo de cosas que ya las estamos haciendo en investigación y así mis alumnos que se graduaron ya de doctorado, tengo varios que ya son PHDs, les va a tocar otro nivel de desarrollo de este país y hacer otro tipo de cosas que antes no podíamos hacer. A mí me toca aportarle a la humanidad y creo que encontré mi nicho aquí con el canal, así que para eso es, además de dejar, como les digo, un legado a mis hijos, que le puedan dar play cuando ya hayan pasado 10 años de mi partida como en el caso de mi padre, me gustaría un domingo como hoy ponerle play y estar viendo, escuchando a mi padre, ¿sí? Pues muy bien, les mando un abrazo, saludos a todos, síganse cuidando del virus, está muy fuerte todavía, esto es una cara de resistencia y siempre los últimos kilómetros son los más difíciles. Vemos las noticias a diario en países como Estados Unidos que para junio, julio ya van a volver a la normalidad, ya habrán alcanzado la inmunidad de rebaño por vacuna o por previo contagio, pero nosotros no estamos en esa situación y psicológicamente o el inconsciente colectivo hace pensar que ya estamos ahí y no, estamos lejos todavía en nuestros países, México y la gran mayoría de Latinoamérica. Saludos a todo el mundo de España, sé que hizo también mucho frío tormentas recientes que destruyeron muchos árboles, están clonando árboles en Madrid para tener recuerdo de esos árboles que se que se fueron con tormentas recientes. La ciencia de nuevo al servicio de las futuras generaciones. Saludos a todos, que tengan un excelente una excelente semana y los que estén viendo el video inmediatamente pues un excelente resto de domingo. Disfruten la vida, sonrían, paz y bien.